Buenas noches a todos y a todas y gracias por esta oportunidad de invitarnos y escuchar a estos 11 maravillosos jóvenes. La verdad que para nosotros que estamos día a día batallando y trabajando juntos por el país, escucharlos a ustedes nos da mucha esperanza, porque al fin y al cabo sabemos a quién le vamos a heredar como queremos un Puerto Rico listo para recibirlos a ustedes. De igual manera a todos los que colaboran con esta gran organización, a todos los voluntarios, que no todos lo puede hacer el gobierno y que tiene que de igual manera aportar el sector privado. Pero es que la realidad, el gobierno no está ajeno al pueblo, el gobierno funciona porque la gente aporta al gobierno. Por esta razón sí es responsabilidad del gobierno que estas organizaciones funcionen, sí es responsabilidad del gobierno que tengan los recursos no para que sigan hacia adelante, sino para que crezcan. Y yo creo que tiene que haber un compromiso de nosotros, que no importa las situaciones que enfrentamos, estas organizaciones nunca les faltan los recursos para que atiendan los mismos. Gracias. 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 Gracias.